Test de embarazo en formato de tiras Instrucciones Hazte la prueba el primer día de la fecha en que debería de llegar tu periodo para obtener un resultado más preciso. Realiza la prueba en la mañana. Esto se debe a que tu orina contiene más concentración de HSG, hormona producida durante el embarazo por el embrión en desarrollo. Luego abre la envoltura y saca la tira. Recoge la muestra en un recipiente. Te recomendamos usar nuestra copa tubo toma de muestras para que te sea más cómodo. Sumerge la tira hasta la línea max dentro del tubo. Retira y espera un minuto para ver el resultado. Resultados Positivo Si aparece dos líneas en la tira aunque la línea de test no tenga la misma intensidad que la línea de control, el resultado es positivo. Negativo Si se marca la línea de control y no se marca la línea de test, el resultado es negativo. Inválido Si se marca la línea de test y no se marca la línea de control en el resultado, es inválido. Si pasado 10 minutos no aparece ninguna línea, se recomienda repetir la prueba con una tira nueva. ¡Gracias!